Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de JazzPan Continuamos, vamos a seguir con la serie, con la guía Y venga, vamos a darle a cargar Ahora nos va a decir que no hay datos guardados Le vamos a dar otra vez, ahora si lo reconoce No me digáis por qué pasa esto Porque la primera vez me quedé giñao O sea, me caí vivo Pero bueno, la cosa es que luego lo reconoce El por qué, no tengo ni idea Ahí está cargando Y venga, vamos a... A dar caña Llegamos aquí al resort este Y venga Vamos a ir primero a... A la zona de la piscina Lo primero Ah, si se estaba con el cuadrado con la X y se seleccionaba Vale Vale, entramos aquí en la piscina Y lo que vamos a sacar aquí es dos trofeos El primero es un boyfriend Que está metido aquí en el agua Lo agarramos Lo sacamos fuera Ala Y se lo regalamos Para ti el novio Vale Haselhoff in a pitch Primer trofeo Simplemente coger al... Al tío que se ahoga y soltárselo a la tía, ¿no? Rescatar al hombre en la piscina, ¿no? Al esposo de la tipa No hay más tu tía Que de hecho No sé ni dónde hay el tío Se ha vuelto a sumergir, pero en fin Eso me da igual Vale, siguiente Tenemos que saltar de trampolín Pero en vez de caer al... Fijaos que salen volando Salen despedidos Pero en vez de saltar hacia la piscina Vamos a saltar hacia este lateral O sea, simplemente nos acercamos al... Al borde Automáticamente hace el salto Y nos vamos hacia uno de los laterales Hacia la derecha o la izquierda Y ya está Ya tenemos el segundo trofeo del día Un poco absurdo El segundo trofeo de este capítulo Pero... Es lo que hay Venga Vamos ahora Nos vamos ahora hacia la zona de la playa Que vamos a sacar Los trofeos relacionados con... 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 A ver... Con... Hay como un detector de metales en la playa Y tenemos que... Tenemos que encontrar las seis cosas enterradas Nunca habéis visto a nadie en la playa Usando un detector de metales Pues... El procedimiento es... Parecido, ¿no? Estoy viendo también últimamente Con la play que se me... Yo creo que es por el cable de alimentación A ver si pudiera cambiar a otra nueva play Una play pro Estaría bien Pero a veces se me apaga Se pone en modo seguro No son unas cosas más raras Bueno, vamos a ir buscando Vamos a ir buscando cositas Estamos cerca ya de uno Veis que la... En el... Podéis ver Que el cacharro Veis que tiene un... Un círculo, ¿no? Y sube O bajas Veis que ahora la flecha ha entrado en zona blanca Y si nos vamos hacia aquí Se pone en zona verde Donde estábamos Porque cuando estemos cerca de... De una cosa para desenterrar Que saldrá la flecha Le damos a la X Y bueno Pues hemos cogido el primer disco Uno de seis La primera... Trozo de basura Que había que desenterrar Por aquí hay más Está cerca de por aquí Eh, aquí Otra cosa para desenterrar Una polygraphic entertainment system Una consola enterrada Vale, seguimos aquí buscando en la playa ¿Esto es un pastel? A ver, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Eh, eh Por aquí Ah, aquí Un Oscar El más... Un Oscar por el más... No sé qué Indie game No he querido ver la calificación ¿Cuál era? El más extraño indie game, seguro, ¿no? Están ahí con la música a tope A ver, nos acercamos un poquito Es por aquí Ahí hay un tío escondido Eh, aquí Un... Cofre del tesoro pirata Y salen cosas piratas, ¿no? Cofre del tesoro piratilla Venga, nos quedan dos Todavía por desenterrar Dos objetos por desenterrar Nos pegamos un paseo por la playa Y así lo encontramos todo Vamos más o menos barriendo en zigzag Vale, creo que estaba... Está por aquí, arriba Por arriba, pero por la derecha Uy, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí Mmm... ¿Qué coño es esto? ¿Un hombre en carbonita? La virgen ¿Todo eso estaba enterrado? Bueno, acá la zona nos queda un objeto Y tendrá que estar por la zona norte de la playa, ¿no? Por la zona esta en la que había música, supongo, no sé Están ahí dando todo con la musiquita A ver, por aquí, por aquí está, por aquí está Está por aquí, pero va a estar más cercano aquí A donde ellos Alá, y un... Y un... Noberti Ice Cube ¡Lobre, pedazo de mamut! Exume to consume Bueno, pues otro trofeo rarito De quitar todo lo que había enterrado en el suelo Dando un segundito que... Que me doy luz Porque ya no veo un carajo Vale, tenemos... Hemos sacado tres trofeos hoy, ¿no? De momento Uno, dos, tres Vale, todavía nos quedan otros Otros tres Así que venga, vamos a volver al inicio de la zona Como digo, esto era desenterrar seis objetos Seis cositas Más los dos de la piscina Que, bueno, era muy fácil, ¿no? Este que te lleva un poquito más de tiempo Sobre todo si no sabes dónde están las cosas Pero, bueno, te pegas un... Un paseo por la playa y sin problema, ¿no? Venga, vámonos hacia el... Hacia la entrada desde el inicio Nos vamos a ir por donde era el hotel El hotel que lo teníamos aquí, enfrente Vamos a coger el... Vamos a ir aquí a la... A la hotel Muy buenas Aloha Vale, nuestra habitación es la 405 Nos dan aquí la tarjetica Le damos al libro de visitas con la tarjeta Y nos vamos Y en el... Salimos fuera Y nos vamos... Aquí Al ascensor Podemos ir por la derecha O por ahí, donde queráis Seleccionamos el piso El 405 estaría en el 4 Pero antes nos vamos a detener en la planta 2 Y nos vamos a ir por la izquierda Porque vamos a cambiarle la tarjeta O vamos a, mejor dicho Coger esa tarjeta que tiene aquí el colega ¡Hala! Y nos metemos con esta nueva tarjeta En la primera habitación Que podamos En esta de aquí, creo En la 207 me parece que es Y vamos a tener trofeo al entrar O pues no En la 207 no... ¿Es en la 207? Ah sí, con la X Ah Bueno, no era en la 207 Ustedes perdonen ¿Será en la 206? En la 206, sí Jack Boyeur Es el trofeo, ¿vale? En la 206 Explora otras habitaciones en el resor Vale Perfecto, pues Nos vamos Por donde hemos venido Y ahora sí que nos vamos al piso Al piso 4 Volvemos, estamos en la segunda planta Ahora sí nos vamos hasta El 4 Nos vamos a ir a la 405 A nuestra habitación 405 Vamos a coger el teléfono Que nos están llamando Cambio de planes Una araña Recorriéndole Un hombre del sindicato está en el sitio Es una buena oportunidad Hay que hacerle El 13-14 Que me vaya al bar Y que me disfraze Un poquito Vale, pues lo que vamos a hacer Es irnos al baño Y vamos a coger el pintalabios Y ahora vamos a hacer aquí Vamos, antes de redondear aquí Los labios Vamos a pintorrojear un poquito por fuera Para que nos dé el trofeo De Heroin Chic Aplicar Muy generosamente en tu cara Vale, aplicar Pintalabios Muy generosamente en tu cara Vale Entonces bueno, otro trofeo Muy facilito Y ahora si vamos a hacer Lo que Ya podía Así Lo dejamos así mismo Vamos a pintorrojear Todos los labios Toda la superficie del labio Ya sea mejor o peor A ver Que me quedo por aquí un poco Vale No Estamos preciosas Vale Ahí Nos ponemos la peluca Y vale Pues con la peluca Y pintarrajeaos bien Cogemos la maleta Para obtener que volver a subir Y ahora bajamos Y besamos a tres personas Que hayan por ahí Vale Veis que hemos hecho ahí un beso Bueno, ahora nos podemos tirar Por aquí mismo Aloha Y vamos a besuquear A tres personas Random Por ejemplo Usted Este está Está cao Vamos a ir a la fila Que aquí suele haber gente Para besuquear Mierda Déjate besuquear Coño Vamos a darle besos Aquí a la people A ver si hay alguno Que se ofrezca Voluntario Esta no se deja Ah mira Hay más gente ahora en la fila Vamos Corran 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 Vale Un beso Otro beso Y otro beso Por ahí Pero no se si ha surtido Efecto A ver A ver si podemos besar a otra Porca ya por aquí A ver esta Vale Vale Le han salido Corazoncitos Eso es bueno Creo Vamos a besar a esta De aquí Vamos a quitar La araña Vale Pues le damos besos A ver si me faltará Alguno Macho Es que mi manera Aquí de darles A la people Hasta no le sale En corazón Ahí está Don't get involved Creo que hay que esperar A que salgan Corazoncillos Cuando le dáis besos De esta forma Vosotros probáis Y veis a tres personas Como podáis Le vais cambiando De una a otra Voy a ir dándole besos A tres chicos A tres chicos O chicas A tres personas Diferentes Y ya sabéis Con la X Dándole besitos A la gente Hasta que le Tiene que hacer esto Y supongo que le tienen que salir Corazoncillos Como han vuelto a Reaparecer gente Entonces es eso Besitos A lo mejor Tiene que sonar El titirin Que yo me levanto De tiempo Bueno La cosa es que Que eso esté así Y ya básicamente Hemos acabado Lo que viene siendo Todos los trofeos De hoy Del jazz punk Porque Este no Este tampoco O sea Hemos conseguido Hoy Tres Y tres Seis No Según tengo yo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Si Porque este Este de la caja Era de otro día Vale Que me guarde La imagen Vale Pues ya tenemos Las Los seis trofeos De este capítulo Y ya lo único Que tendríamos que hacer Ups Que me he hecho con las paredes Es terminar el El capítulo Propiamente dicho ¿No? Vale Para ello Para acabar el capítulo Nos vamos al hotel Y vamos a ir hasta Su restaurante Y vamos a continuar Pues con Con la historia ¿No? Propiamente dicho Estamos que lo tiramos Somos preciosas Vale Nos sentamos Hola Guopetón Vale Nos da Una carta Y cuando Podemos coger El El vaso Vale Ahí Le ha dado por culo Le hacemos el cambio Sin que se dé cuenta Y nos piramos Vale Te he hecho el cambio Y hasta luego Y hasta luego Lucas Con la X Nos piramos Lo que pasa Que estoy tan borracho Que me va a dar Un chungo aquí En mitad de Del salón La bebida Te matará Vale Ahora cuando despertemos Estaremos en el cuarto Tendremos una carta De estas Las típicas Que mandan los Con recortes de periódico Y tal Cogemos esa carta Y bajaremos Hacia abajo Bueno Porque bajar hacia arriba Es complicado Bueno Que he pasado De todo Estoy en una silla Psicodélica Con la X Nos salimos Tenemos una carta De esta vez Como digo Son las típicas Que mandan Los de recortes ¿No? Ah Toma por culo Tío Que estaba ahí Explorándome Y espiándome Un poquito Pues No lo hemos cargado Y a ver Tenemos que irnos Hacia Hacia aquí ¿Veis la flecha? Pues Nos tiramos Para abajo Boing Y entramos Es aún más rápido Que bajando Y todo el rollo Tiene gran información Pero primero Necesitamos ser precavidos Ok Just hold still This will hurt you A lot more Than it will hurt me Give me the sign When you are ready Ok Toma por culo Vale, vale Quiero que me sienten Alguna otra ¿Por qué puedo ser traumático? A ver Aquí no Sit Escucha Ahora Todo esto es fake Esto es todo falso Simulation Que labios más bonitos tenía Desde tan lejos Ni se aprecian Mata y cocina A eso A un cerdo Vale Hay que matar y cocinar A un cerdo Y nos dan Una super guitarra Para poder matarla Vale Ahora caza el cerdo Con la guitarra ¿Nunca habéis matado Un cerdo a guitarrazos? Es lo típico Tío Mira aquí viene un cerdo Cerdo Ven para acá Te necesito Asesinar Por el bien De la patria Y por avanzar En el Un cerdo con ruedas Ojo Nos acercamos aquí Al asadero Lo asamos Y le damos Vueltas Ahí Ricamente Se nos abre la concha Eso Quizá en otro idioma Es complicado Pero bueno Se nos abre aquí La almeja Es que no sé Cómo decir Y entramos en un mundo Psicodérico En el que tenemos Que avanzar Ah vale Por aquí Por la izquierda La mariposa Si no No se Puede avanzar Si no quitamos La mariposa Qué cojones Es esto Ahora avanzamos Por aquí Yo con avanzar Me tengo un canto A los dientes Aunque no entienda Nada Por la derecha O por enfrente Supongo que por Por la derecha Ahí no hay nada ¿No? Será por aquí Mira una baraja De cartas No sé a dónde Tengo que ir Realmente Esta parte No me la miré Muy bien Y es Un caos Supongo que es subir La E La R Por ahí hay más camino Creo Esta parte No me la tenía Muy aprendida Pero supongo Que se tratará De ascender ¿No? Trataré De ir hacia arriba O Ups Que me salgo fuera Hemos llegado Al centro De todos nuestros problemas Toma por culo Personal Computer Y hemos vuelto Otra vez A la estación Así que Lo hemos hecho Genial Hemos vuelto De nuevo A la estación Que de hecho Lo podemos dejar aquí Porque nos quedará Que desagradable ¿No? Esto sigue siendo Una caja Bueno Lo vamos a dejar Hasta aquí Como digo Porque nos queda Una última parte Pero bueno Nosotros lo podemos Ir dejando aquí Y a determinar El próximo día Lo que nos queda Para platinar Hoy vamos a guardar aquí Por ejemplo Sobre escribimos Y nada Como siempre Tenemos el save Completado Y nada Continuamos desde aquí Nos vemos en un próximo video Directo Lo que sea Como siempre Lo paséis muy bien Continuamos con Con Jaspan Con todo lo que tenemos Por delante Con las guías Con todo Nos vemos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta otra Aunque esté refriado Y todo Todo lo que tenemos